Ella es María Julia, controla el destino de toda su familia, en sus manos tiene el poder de manipular las circunstancias a su antojo, el poder es de ella a cualquier costo. Nadie va a sacar secretos que deben seguir sepultados. Eliminará a todo aquel que se atreva a interponerse en su camino. Infamia, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Canal 11. Vive con nosotros. Gracias.